Debo de ser primo de San Francisco de Asís, porque a los animales que he tenido que ayudar este año silvestres no se pueden imaginar, bueno ya se imaginan, martines pescadores, pájaros, bueno, de todo. Tres azores han pasado por mis manos. El primero que se metió a matar una paloma y se la comió dentro de mi palomar y le solté felizmente. La segunda, una desgraciada hembra que estaba flak como un fideo y que solo vivió en mis manos unas horas, mejor dicho en la enfermería. Y el tercero es un azor que el otro día me le trajo un conocido cetrero que vive en Santillán y que al salir de la farmacia resulta que oye un golpe y le cae delante un macho de azor. Le coge, no podía volar, parecía que estaba conmocionado y me le trajo. Le hice un primer reconocimiento, es un macho joven y le encontré perfectamente, pero no volaba, debía de tener un golpe muy fuerte y quizá un poco de lusación. Entonces decidí darle de comer durante unos días, dejarle que el golpe se le absorbiese si tenía hematoma y como no tenía las alas rotas, después probarle. Y si vuela perfectamente le pondré en libertad y si no vuela perfectamente se le mandaría al gobierno de Cantabria que le operen o hagan con él lo que quieran. Ha estado comiendo codornil diaria durante 15 días, ahora tiene un buche que da gusto verle. Una mirada chiquitín, chiquitín, qué guapo eres. Mírenle las lágrimas que tienen así en esta dirección que se llama, es un macho joven, bastante grande. Y ahora le voy a soltar aquí, esta es una pajarera que tenemos fuera del zoo en otra parcela y que si vuela bien, pues le dejaré la puerta abierta y se irá cuando quiera. Aquí a veces rehabilitamos cigüeñas que se caen de nidos, que son jovencitas y las metemos aquí. Y cuando ya saben volar perfectamente, las abrimos la puerta y que se vayan. Algunas nos gorronean aquí una temporada, pero este precioso azor es una ave preciosa. Le hemos puesto una anilla del zoo que dice solo zoológico Santillana del Mar. Es por si aparece por algún lugar enterarnos de lo que fue de él, si vivió muchos años o si no vivió nada. Una vez un ganso que anillamos aquí en el zoo, apareció tres años más tarde muerto en una marisma cerca de Burdeos. Bueno, le voy a poner en semilibertad y si no vuela le tendré que volver a coger, pero si vuela bien le deja detrás. Vamos a ver cómo vuela, chiquitín. A ver que te vea yo. Perfectamente. Le damos por bueno. Ahora vamos a dejarle que salga por la puerta, que le vamos a ayudar y va a salir enseguida. Misión cumplida. Ha salido por la puerta, ha salido volando perfectamente, se ha marchado por allá hacia el zoo. Ahora que no aprenda el sitio y empieza a comerme aves a mí, suponemos que volverá a Santillana, que está a un kilómetro, que es donde él conoce el territorio, y se coman las palomas de Santillana, que hay muchas. Y a mí, mis patos y mis palomas y mis aves, muchas de ellas están bien protegidas, que me las deje vivir. Pero bueno, le queda a uno la satisfacción de que ha salvado la vida a un pájaro. A un pájaro importante, un macho de azor. No hay muchísimos, es un macho joven, le quedan todavía mucho hasta ser reproductor, dos o tres años. Pero con tiempo, se acaba de posar allá arriba, me parece. Bueno, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!